Nuevos métodos matemáticos para mejorar estructuras. En eso consiste la tesis doctoral defendida por José Javier Padilla, investigador del grado en Ingeniería Civil de la UCAM. Queremos calcular el modelo completo, las fisuras que se producen, la deformación, las tensiones que la viga está soportando por esas cargas. Necesita un sistema, varias ecuaciones, y al final conseguimos aproximar cada uno de esos parámetros. Es decir, sistemas algorítmicos que permiten obtener resultados altamente precisos para resolver problemas matemáticos complejos y que aplica en este caso para determinar qué presión pueden llegar a soportar unas vigas de hormigón sin necesidad de hacer una comprobación in situ. Simulamos una viga que está aguantando una carga puntual, cómo se comporta la viga con diferentes cargas. Ahorra mucho tiempo, ahorra mucho dinero, porque no necesitamos hacer la práctica real. Son una serie de algoritmos mediante este sistema informático que permite conocer cómo actúan estas vigas y que permite mejorar significativamente el rendimiento de los programas informáticos utilizados en Ingeniería Civil. Esto lo podemos hacer con un ordenador, nuestro programita, vendemos los datos, las características de la viga, las cargas que soporta, y de ahí podemos hacer un modelo, una simulación completa. Este sistema desarrollado por el nuevo doctor tiene aplicaciones potenciales en otros campos como la química, la biología o la economía, entre otros.